No esperamos que haga el trabajo que tiene que hacer porque necesitamos un alcalde que represente al pueblo de San Francisco de Macor y esperamos que él lo haga porque él aquella vez comenzó y no pudo terminar la obra, pero que la termine ahora. Yo no estoy involucrado en los acentos políticos, pero como ciudadano yo pienso que este pueblo debe de ser más organizado en términos urbanísticos, debe de tener mejor calidad en lo que es la vía de infraestructura, sobre todo las calles, el sistema urbano, sobre todo la salida a Santo Domingo. Hay que buscar un sistema para descongestionar esa vía de acceso y de salida a las principales ciudades del país. Todo lo mejor, que ponga de su parte y que todo salga bien. Tengo que haga el trabajo y que recoja la basura, que nos estamos hundiendo la basura, eso es lo que espero y que consejo a los trabajadores que están ahí, que no los saquen, que son gente humilde que necesitan su suegro. Tenemos una crisis enorme a nivel de control de tránsito, es lo primero, el control de tránsito nos ha creado muchos inconvenientes, las urbanizaciones tienen un problema grave con respecto al asfaltado, hay muchas filtraciones, hay muchos hoyos en las urbanizaciones, el mismo medio ambiente también está en muy malas condiciones, por donde quiera nos encontramos con un brote de agua negra, aunque yo sé que no es directamente del ayuntamiento, pero él puede influir para que pueda tener razón de evitar esas aguas negras. Por demás, creo que la administración, no sé cómo es tránsito, que no formo parte de eso, pero también sería bueno más eficiencia a nivel de administración, para que en las comunidades, en los barrios, pueda llegar el desarrollo, pueda llegar la buena inversión, pueda llegar la educación, pueda llegar a las juntas de vecinos, la forma de administración de los beneficios del ayuntamiento, porque hay problemas concretos en los barrios, cuáles son, delincuencias, tenemos mucha falta de educación en los barrios, muchos desperdicios sólidos, entonces necesitamos que el alcalde, el nuevo alcalde, le dé un poco de luz a la ciudad acerca de esos aspectos. ¡Gracias!